Yo no caminé como Moisés pero me han salido callos He negado tanto a Jesús que ya no canta el gallo Y como Pedro he llegado a sentirme excluido Inducido a una coma haciendo esto atribuido A permitir que me distraiga el señor sedentarismo Escondido en culpabilidad escucho el fanatismo Que pregunta, oye Elías porque sigues en la cueva Oye mejor nace esa ballena, ¿pa' dónde te lleva? Me vomitan pero dejo mi llamado en el baúl Un David desanimado por opiniones de Saúl Consumido el carbohidrato, anonimato por ansioso El colesterol subió y permanecía en reposo Mis laboratorios revelaban lo que no es secreto Al desánimo no se le da hospedaje ni respeto Soy el lápiz que habla de la vida sin hacer la praxis Pa' llevarte a tu propósito de arriba soy el taxi So what is going on with you? Que están parados y él espera que regrese En sus manos deja todo por lo que tú atravieses Opiniones en un banco deposita cuando empiece A ver si por allá generan algún tipo de interés Adán pecó y culpó a Eva y Eva culpó a la culebra Una mentalidad irresponsable que llevó a la quiebra Un hombre próspero que simplemente no siguió instrucciones Y busca justificaciones que avalaran sus acciones Soy como Ezequiel que ya no profetiza porque pego Al que se le olvidó que un día levantó los huesos secos El Eliseo acomplejado porque le gritaban calvo Y pese a toda oposición buscó que el mundo fuera salvo Aquel saqueo transformado cuando se bajó del palo Caminó en los doce y murmuraba que ese tipo es malo He llorado como Jeremías con tantas preguntas Mas he sido convocado nuevamente a otra junta Decime, sé perfectamente cuánto me ha fallado Te vuelvo a seleccionar de lo vil y menospreciado Yo doy gracia o castigo, ríndeme cuentas a mí Muchos tienen que escuchar lo que diré a través de ti So what are you going on with you? Que estás parado y él espera que regrese En sus manos deja todo por lo que tú atravieses Opiniones en un banco deposita cuando empiece A ver si por allá generan algún tipo de interés Esto confirma que el sentir de muchos no ha sido ignorado De la condición y estado tuyo ya se han enterado Y te repite, no se seca la semilla que yo siembro De mi cuerpo con tantas funciones también eres miembro Ejecuta tu función que yo me encargaré del resto En el proceso te restauro mientras yo me manifiesto Oye a mi siervo que mi reino lo ha hecho nueva criatura Y mi justicia aquí en los doce le da otra añadidura So what are you going on with you? Que estás parado y él espera que regrese En sus manos deja todo por lo que tú atravieses Opiniones en un banco deposita cuando empiece A ver si por allá generan algún tipo de interés Oye my people y hay un sorry pero Te debo las líneas cantaditas Y los chanteos repetitivos Pegajoso Es que hay un mensaje Que necesita ser llevado Para todos aquellos que se sentaron Se detuvieron y se desanimaron ¿Sabes qué? Tú que estás escuchando y estás parado Empezaste y no has terminado Aquí el de arriba es el que dice cuándo se termina Te estamos esperando porque la hora es mucha Esto es pa' los doce Kamakaze, Revy Sohanch Y lo que queda del goyo I guess I don't upgrade I guess I don't upgrade I guess I don't upgrade Demoloso launch A la hora es la hora es la hora es la hora es la hora de ir